Hasta el próximo 23 de este mes, una de las oficinas móviles de empleo del SENA recorrerá cinco municipios del departamento. Esto con el propósito de acercarse a la comunidad rural e impartir una educación en los procesos de acceso al aplicativo web y registro en el sistema. El aula cuenta con computadores, con internet para poder atender a la gente en cuanto a la intermediación laboral. Esto es, diligenciar la hoja de vida, realizar un registro de la persona, inscribirla en el aplicativo de la Agencia Pública de Empleo, restablecer su contraseña para que la persona interactúe con el aplicativo, pueda tener diligenciada completamente y actualizada su hoja de vida y poder estar pendiente de cuáles son las ofertas laborales para que esa persona sea postulada y se pueda enviar a procesos de entrevista con las diferentes empresas de nuestro departamento. El horario de atención está comprendido desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Sí, precisamente iniciamos el día de hoy con la visita del aula móvil en Catambuco. Estamos desde las 8 de la mañana, vamos a estar hasta las 3 y media de la tarde. Continuamos el día de mañana en Yacuanquer, vamos a estar en el mismo horario, en la plaza principal o en el parque principal. Estaremos el día siguiente en el municipio de Tangua y se va a finalizar el fin de semana en Ipiales, el día sábado y el día domingo va a estar en el municipio de Guaitarilla. Los interesados en hacer su registro deberán presentarse en la móvil ante los funcionarios de la Agencia Pública de Empleo.